Ayer se llevó a cabo la jornada 28S, o mejor dicho, la jornada para la despenalización y la legalización del aborto. Una jornada que se lleva a cabo en América Latina y en el Caribe. Aquí en nuestro país, diversos grupos de mujeres que promueven este reconocimiento para que se legalice, para que vaya a las leyes la legalización en toda la República Mexicana del aborto como un derecho reclamado a decidir por lo que pasa en su cuerpo y para acabar con la criminalización que consideran injusta por el castigo y el encarcelamiento que ha habido de mujeres que se practican un aborto. Bueno, ayer salieron a las calles a manifestarse, desde Baja California, desde Tijuana hasta el sureste, hasta la península de Yucatán. Hubo manifestaciones en la Ciudad de México, en Baja California, en Quintana Roo, en Jalisco, en Morelos, en Sonora. En casi toda la geografía nacional, de distintas formas, con distintas intensidades, pero hubo manifestaciones. Algunas, la mayoría, ya le digo, el tema central, la lucha por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Claro, eso incluye a México. Aquí en la Ciudad de México se dio, sin duda, la concentración más fuerte de grupos de mujeres que salieron a marchar. Intentaban llegar al zócalo de la Ciudad de México para protestar. Exigían, exigen la libertad para decidir sobre su cuerpo y ejercer la interrupción del embarazo en todo el país. Se esperaba, se esperaba que hubiera efectivamente una jornada de enfrentamientos, de manifestaciones, porque ya había habido un avance o un previo el pasado fin de semana, cuando elementos de la policía de la Ciudad de México, elemento femenil, impidió que las mujeres marcharan y vino este protocolo de encapsulamiento, esto que se ha dado ahora como una forma de actuación de la policía en el que van encajonando a los manifestantes, los encierran por diversos flancos y no les permiten que continúen su marcha hacia donde se quieren dirigir. Recordar que aquí en la capital de la República Mexicana, el zócalo de la Ciudad de Capitalina se encuentra en este momento ocupado por integrantes de Frena, este movimiento que busca la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la orden que dio un juez para que el gobierno de la Ciudad de México permitiera la entrada. El gobierno de la Ciudad de México había dicho que no permitían la entrada de manifestaciones por temas sanitarios para tratar de que hubiera concentraciones masivas en el zócalo de la Ciudad de México y con esto evitar contagios. Esa es la versión del gobierno de la Ciudad de México. Ayer fue inevitable estos enfrentamientos entre feministas y elementos de seguridad pública durante la marcha a favor del aborto aquí en la Ciudad de México. El saldo, 43 mujeres policías lastimadas, 13 civiles, 13 mujeres de los grupos colectivos feministas resultaron lesionadas en diversos momentos. Hubo momentos de distintas confrontaciones. Primero, pues este, ya le digo, protocolo de encapsulamiento. Las encierran, les cierran el paso, les hacen un cerco a las manifestantes, en este caso a las mujeres, y no les permiten avanzar en ningún sentido y les invitan a que se regresen o a que se dispersen. Esto evidentemente no sucedió. Así que, pues los colectivos feministas se mantuvieron en su decisión, iniciaron su marcha del Monumento a la Revolución, que es de donde están normalmente saliendo rumbo al Zócalo y, pues, no lograron finalmente su objetivo de manera fácil porque la policía les hizo este cerco. Así que, pues, hubo diversos momentos. Se lanzaron gases lacrimógenos de dispersión de un lado, gas pimienta de un lado. Las mujeres que están identificadas, pues, con estas capuchas negras enfrentaron a la policía. Hubo momentos en las que hubo, pues, agresiones directas en contra de mujeres policías que se encontraban haciendo labores de contención en la primera línea. Hubo casos de mujeres que también resultaron heridas porque la policía arremetió en contra de ellas. En fin, finalmente lo que sucede, lo que pasa en este tipo de manifestaciones y lo que ha venido aconteciendo ya como una forma común, como una forma, como un escenario común que hay respecto a las manifestaciones feministas en la Ciudad de México y en otras ciudades. Porque no fue solamente aquí en la Ciudad de México, ya le digo, quizá lo más visible, por la cantidad de gente que marchó, por la cantidad de mujeres que ayer se movilizaron, fueron bastante, miles, diríamos. En Tijuana, mujeres que se manifestaron también ayer por la tarde en favor del aborto, denunciaron a través de varios videos. Primero, que habían sido varias de sus compañeras detenidas irregularmente por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, quienes en acciones conjuntas se habían levantado a seis de ellas al menos y las habían subido a vehículos sin placas. Hubo durante ayer por la tarde protestas y hubo manifestaciones para exigir que las autoridades policiacas se responsabilizaran por la desaparición de estas mujeres y que las devolvieran sanas y salvas. Esto ya ha sucedido, al menos en lo que se tiene informado este mediodía y en Tijuana ya aparecieron las involucradas, han sido detenidas y algunas ya liberadas. Sin embargo, las mujeres hablaron de detenciones extrajudiciales. En Sonora, mujeres realizaron también una marcha cuyo punto de reunión fueron las escalinatas del Morseo a la Universidad de Sonora y en su recorrido se escucharon consignas y realizaron también algunas pintas. En el estado de Moreno, los colectivos de mujeres se presentaron en el Congreso de ese estado para entregar la propuesta en el marco del 28 de septiembre, la jornada por la legalización global que hubo sobre el aborto o en favor de la legalización del aborto. En Jalisco, Veracruz y en Quintana Roo también colectivos de mujeres marcharon y se manifestaron en pro del derecho a decidir sobre la libre interrupción del embarazo en todo el país. Esa fue la jornada de ayer. En algunos estados del país donde se realizaron las manifestaciones, pues se acusaron, ya le digo, actos de represión por parte de la autoridad. En otros ha habido condena a la actitud violenta de las mujeres manifestándose en contra de la policía, sobre todo en contra de agentes de la policía femenino, mujeres también, policías que estaban haciendo su trabajo. Este es el escenario en general de lo que ha sucedido el día de ayer en estas comunidades. Esta mañana, tras las protestas aquí en la Ciudad de México, de hecho, tras las protestas generalizadas que hubo en el país en el marco de esta jornada del 28 S, del 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algunas sugerencias y también dio algunos comentarios sobre estas manifestaciones. Dijo primero que él llama a que se eviten las aglomeraciones para evitar el riesgo de contagio de COVID-19. Eso fue lo primero que dijo el presidente sobre las manifestaciones. Pero después el presidente dijo que, desde su punto de vista, no ha habido mayores afectaciones porque no son muchas, dijo. No es una gran concurrencia. Desde el punto de vista del presidente, no son mítines importantes porque son muy poquitas. Son, dice el presidente, más estridentes y los medios de comunicación le dan mucha voz a lo que dicen, pero no significan mayor problema. No han generado mayor daño. Pero escuchamos cómo lo dijo el presidente. Son protestas de muchas personas. No son grandes mítines. Lo que ha habido son actos de provocación, violencia, pero afectaciones mayores no han habido porque no es mucha la concurrencia de las personas que están protestando. Si se tratara de multitudes, pues entonces sí. Pero no. Aunque han sido muy difundidas todas estas protestas y estridentes, no agrupan a muchas personas. Ayer, Claudia Shema dio a conocer de una infiltración de gente que está interesada en perjudicarnos. ¿Por qué? Porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando. Entonces, hay que darle la vuelta, hay que evadir el acoso, no caer en la provocación. Bueno, el mandatario federal expresó que el movimiento feminista tiene todo su respeto, pero dijo deben de tener cuidado con los infiltrados. El presidente insiste una vez más que el movimiento feminista está infiltrado y dijo el presidente que él detecta un ambiente enrarecido en el que se mezclan intereses distintos a las causas feministas. López Obrador recuperó esta mañana la denuncia que hizo pública ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien acusó a una mujer estar relacionada con una empresa facturera, pero además ser ella quien financia directamente la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como parte también de las protestas de grupos feministas aquí en la capital del país. Esta mañana el presidente López Obrador pues habló fuerte sobre lo que desde su punto de vista y con la información que él asegura tener, pues realmente ha sucedido ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar las acusaciones del presidente esta mañana. Las que estuvieron ahí primero se salieron porque llegaron otras mujeres, incluso hombres, y el informe que tengo es que en la casa que estaba tomada metieron alcohol y hubo inconformidades por eso al interior. ¿Se refiere a la CNDH, a la sede de la CNDH? Sí, y por eso hubo una decisión y ahí es donde llegaba la señora esta que mencionó ayer, Claudia, a entregar los apoyos y hacer activismo. Es que en realidad la que llegó fue Yesenia, no se salió, llegaron más bien a apoyarla. Sí, no sé cómo usted, pero lo que quiero comentarle en cuanto a eso es de que no hay mucha transparencia, pero de todas maneras van a tener garantizadas sus libertades.